Alerta. Última noticia. ¿Por qué el gobernador demócrata respalda al exrepresentante republicano? Regálame tu comentario a esta inquietante noticia, te lo agradezco de corazón, y que recibas la gracia de Dios en tu vida. Mis amigos el tigre no es como lo pintan, el gobernador demócrata de Colorado, Jared Polis, tuiteó su apoyo a Justin Amesh, quien dejó el partido republicano en 2019 y ahora está afiliado al partido libertario. Recordemos, y tengamos en cuenta amigos, que Justin Amesh no es amigo del patriota, él fue uno de los partidarios que impulsó una iniciativa para que el patriota fuera destituido. Comentan que este señor es más demócrata que republicano. Amesh tuiteó que, si fuera nombrado presidente de la Cámara, impulsaría proyectos de ley de un solo tema, dejar que los comités trabajen en los proyectos de ley sin interferencias, asegurar que se sigan las reglas, que no se suspendan, renuncien, ignoren periódicamente, permitir enmiendas de la palabra, dar a los miembros el tiempo adecuado para revisar los proyectos de ley, y pedir votos registrados. Dijo Amesh que permitiría que los miembros del Congreso debidamente elegidos hicieran el trabajo, para el que fueran elegidos con oportunidades reales para que los miembros de ambos lados del pasillo contribuya, a un mejor resultado que realmente represente la suma de las mejores ideas de los miembros del actual gobierno. Y yo me pregunto ahora, ¿no será que está queriendo apoyar más bien a los demócratas? En mi humilde opinión mis amigos, lo que rescato de la propuesta de ese señor, es hacer que se registren los votos, ya que esto representa exactamente lo que los estadounidenses deben ver, la transparencia y el actuar de su candidato, al momento de hablar y de votar. Esperemos mis amigos que surjan los votos suficientes para que los republicanos tomen el mazo de la palabra y no. Justin Amesh del Partido Libertario, ya que sería una piedra en el zapato, comentan algunos republicanos. Amigos, la propuesta de Amesh llega la misma semana en que la actual presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que dejaría el liderazgo, lo que probablemente allanaría el camino para que el representante a Ken Jeffries de Nueva York la reemplace en enero. Tengamos amigos cuidado con ese tipo de representantes y como dije al principio el tigre no es como lo pintan. Y tú dime qué dices al respecto. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.